Vámonos para abajo. Eso es. Era de papel la puerta, literalmente. Qué cosas. Sin duda. Estupendo. Para acceder a estos cohetes vas a necesitar las siete llaves del tesoro del rey panda. De acuerdo. Las robaré en un periquetín. Bien. Me quedan tres. No. Una. Dos. Y la tercera por algún lado estará. Hola. Soy invisible. No me puedes ver. Eh. Notamente. ¡Ey! ¿Has fallado con tu estúpido puñetera espada mágica de los cojones? Ya podías fallar primero. Min... Oh no. Carrera. Oh no. Carrera. Carrera sobre hielo. Oh Dios. ¿Puedo dejarme meterme en matriz? Buen, a dos. Murray, ¿qué estás haciendo ahí abajo? Pues estaba montando guardia cuando vi este puesto de helados y me dije... ¡Ve, Murray! Tienes que echar un poco de carbón en la caldera. Así que vine corriendo y de repente aparecieron monos por todas partes. dándome la lata para que compiciese con ellos tres veces en este circuito a cambio de una llave. La llave nos vendría bien. ¿Crees que puedes con ellos? ¡Vamos, Sly! ¡Son solo unos monos! ¿Cómo voy a perder? Recuerda usar el joystick analógico izquierdo para conducir, además de pulsar el botón cuadrado para usar los nitropropulsores que recojas. Cuidado con los tramos de hielo. Lo he dicho de coña, pero se les ha ocurrido meter tramos de hielo. ¡No! Ah, sí, los controles estos absurdos del juego este. ¡Bien! No pasa nada, lo tengo controlado. Dentro de dos o tres horas... ...habremos completado la carrera esta. ¡Oh, Dios! Han metido mecánicas de hielo en un juego que... ...en un minijuego que ya de por sí parece que tuviera mecánicas de hielo. Y me cae algún atajo, por lo menos, cabrones. ¡Quítale el medio! ¿Por qué mecánicas de hielo? Hay cosas que no hace falta meter. ¡Oh, Dios! Hablando de cosas que no hace falta meter. Dime que el último mundo no va a ser el mundo del agua. Y va a haber que aguantar la respiración o alguna tontería. Si Sly no sabe nadar, ¿verdad? Me han tenido que dar un poder para que no me mate el agua. No va a haber un mundo del agua, ¿verdad? Por cierto, voy segundo, aparentemente. De alguna forma. Hablar de lo mucho que detesto esto... A lo mejor me está dando la confianza necesaria para... ...quedarme segundo como un estúpido en la línea de meta. Como una tonta. Pero no han puesto monos conduciendo. Están todos dentro de... ...las cabinas. Eso es lo que me va a dar la victoria. Que no me van a despistar con los cascos... ...de mariachi. Como los perros. Esos eran trampas. ¡Oh, bien! Fantástico. A ver si la cagamos al final. Que soy perfectamente capaz... ...de hacerlo. Estoy preparado... ...y lo daré todo para cagarla justo al final. ¡No! Honestamente, ha sido más fácil que los putos perros. Así se hace, Murray. Ahora coge la llave. Yo no he sido. No sé qué ha pasado ahí. Y ahora el juego va a decir... No, era broma. Esta es la carrera de verdad. Y serán... ...monos del infierno ahí... ...montados en jetpacks o algo. Y serán imposibles de vencer. Pero no. ¿Qué cosa más rara? Bien, pues... ...el primer sorprendido soy yo. No me lo esperaba. Uh... Esto debe ser el camino para arriba... ...primero para arriba. Me ha gustado más. Estúpido. ¡Ah! Me he metido en Matrix y no me he puesto invisible. Me he equivocado, Ton. Qué gracia, ¿verdad? ¿No te parece gracioso? Ríete, joven. Mierda. Pues otra de estas. Más minijuegos. Ha salto relámpago. Eso yo no lo estoy haciendo. Es Slay que de repente le ha dado un ataque de ira homicida. Y ha reventado la puerta él solo. Ha salto relá... Oh, es una de estas de disparar. Habla, habla. Yo sigo... Ah. Se ha ofendido cuando he reventado la puerta. Ha dejado de hablarme. Para la próxima vez ya lo sé. Tengo que reventar puertas. Y así... Benley se calla y deja de tutorializarme todo. Tío, estamos en el cuarto mundo. ¿Te has dado cuenta, verdad? Esta mecánica ya la hemos visto. Que haya algún diálogo está bien, pero pueden ser un poco más rápidos. Me cortáis un poquito el rollo. ¡Uh! Alfombras mágicas para vehículos. Lo que avanza la tecnología hecha en China. Y el panda está hablando, pero como si no, no le oigo nada. Estaba seguro que te había dado, pero se ve que no. De todas formas, este de minijuegos me parece más fácil por el hecho de que no hay torretas. Detrás de... No hay gente que te dispara de lejos, pero también la he liado yo, parda yo solo. Pensando que había matado a un mono que definitivamente no había matado, pero bueno. Disparar siempre. No parar nunca jamás. Pero por lo menos los monos van cuerpo a cuerpo. Si no sale ninguna unidad de lejos, esto será más fácil. He vencido los coches a la primera. Tener que repetir esto una o dos veces, honestamente, no se va a notar. Que la otra vez tarden los coches un millón. Y ahora de repente, la última nivel será... Pesca cangrejos al azar y dirás, ¿qué? ¿Esto a cuento de qué ahora? Y será todo muy desconcertante. Es el mundo de los minijuegos repetidos. Tío, ya estáis muertos. Y los atoman por culo. Ahora es cuando. Tú eres algo. ¡Ja! ¡Qué... Bien! Bueno. He roto una pared así porque sí. No vale. Voy a contracorriente. Tienen la ventaja táctica. Claro que también tengo la arma del futuro y estos están aquí como en la edad media, pero bueno. ¡Excusas! Si no me acerco no hacemos nada. Pero son monos con nuchakus. Tengo un poquito de miedo. Sobre todo porque a veces parece que les va a dar y no les da. No estamos avanzando nada ninguno de los dos. Deberíamos llegar a un acuerdo, pero... No tengo que dispararle a eso para que se caiga. Se ha caído un poco al azar. ¿Es por cercanía mía? Sea como fuere. Vamos a continuar. ¡Hombre! Creo que es el primer punto de control. ¿Te lo puedes creer? Mira los monicos. Oh Dios, he matado a otro. Mira el monete. Quita, bicho. ¡Uh! Monetes. ¡Qué divertido! Coberturas que tardan más en romperse todavía. Es mono. Tranquilidad. Vean, esto ha sido innecesario. ¿Por qué hay estalactitas? ¿Puedo bajarme del peliculo en cualquier momento y saltar por ahí de ahí? ¿No? No sé el por qué das estalactitas, pero bueno. A ver. Fuera y fuera. Gracias. Sigamos. Oye, no, no. Aquí no hay bote. Ya sé, no hay bote. ¡Uh! ¡Guau! Oye, ¿puedo hacer matriz? Ah, no. Siempre la misma decepción. No se puede hacer matriz en vehículos, lo cual me parece muy mal. Me están mirando las tatuas esas y no sé si fiarme. Ah, que tengo que dispararle a esto. Vale. Romper más cosas porque sí. Extiende la mano, Sly, por favor. Maravilloso. Y creo que quedará más que un mini... O sea, un nivel. ¿Verdad? No se dan más mini juegos. ¡Ey! No sé qué sentido tiene esto, pero me gusta. Ah, es para subir arriba. Inquietante. Carrea... Se está buggeando el letrero ese, yo creo. A este no he venido, ¿verdad? Oye, mono. ¿He venido aquí? No, ¿verdad? Vale. El dolor del dragón. Vale, esto sí que pinta bien. Esto sí que suena bien. Uh, oh, dragón. Es de verdad, pensaba que era una forma de hablar. En plan pelea kung fu o algo de eso, pero se ve que no. Hola, mono. ¿Me puede decir por dónde tengo que ir? Muchas gracias. No hay ninguna botella más, ¿verdad? Que le gustan mucho las botellas al principio esto. ¡Quieto, mapache! Abre los ojos, detective. Estos pintorescos templos son la fachada de una fábrica ilegal de explosivos. No intentes desviarte del asunto. Los criminales sois todos iguales y ninguno escaparéis de la justicia. Pensaba que el duelo iba a ser contra un dragón, ¿de verdad? No es que... No me alegre de verte. Pero... Esto ya lo he vivido tan bien que conste. Súper, súper original no es, pero vale. No es que no me alegre de verte. Pero es que tenía una cita con un dragón. Y en la escala de... En la escala de quien manda en el reino animal, los dragones van primero y luego... Mapache o lo que mierda seas. Tú eres una zorra. O sea, no. Literalmente. No es por ofender, pero es lo que eres. Vamos. Y aparte barata. Uh, esto va a ser malo. Ah, vale, no. Es una plataforma. Así que prefería ver al dragón. No te ofendas muchísimo por ello, pero es una verdad. Ups. Yo voy a seguir reventando cosas al azar. Sin hacerle ni puñetero caso a Carmelita. No, no, no. Es una zorra. Es literalmente lo que es. Las cosas como son. ¿Estás viendo la estatua del dragón? Ya no es lo mismo. Yo prefería de estos animaos. Que por lo menos, yo qué sé. Fuera. Yo sigo reventando cosas al azar, así sin venir a cuento. Fuera animatrónico el dragón, por lo menos. Que cuando se meta esta en la boca, pues haga como que lo va a masticar o algo. Para añadir emoción al asunto. La música no pega absolutamente nada a la situación. Estamos con una música de... No había visto la lámpara por el ángulo de cámara. Y me está persiguiendo una loca con un bazooka. O sea que... No estoy totalmente inmerso en la situación. A lo mejor tenía que estar más estresado. Pero honestamente... No aprobó nunca las pruebas de la galería de tiro. Nunca jamás. Se copió en el examen muchísimo. Y aquí es evidente lo que hay que hacer. Te vas a romper las ventanas, pero si me pongo en los pilares no. No pasa nada de nada. ¡Ja! ¡Qué incómodo! ¡Tum, tum, 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 tum! Mira que me he caído en... Me he quedado atrancado en el hueco de las... De las baldosas. ¡Qué vergüenza cuando eso ocurre! ¿Por qué no veo los sitios estos? ¡Ah, gracias! ¡Otra vez! ¡Porfa! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, eso es! ¡Muchas gracias! Y ahora este... Espero no haberme saltado nada. Oh, hablando de soltarse. ¡Decorado está bien! ¡Mira esto qué relajante y todo eso! Y de vez en cuando hay que esquivar alguna bala de estas mortíferas, pero por lo demás... El escenario está bien. Con sus oásites estos, con sus lagos pequeñicos... Ahí rodeados de... Hojas de... De flores de cerezo y de mierda de esas macho. Todo muy bien. Muy ambiental y todo eso. ¿Estoy yendo por donde hay que ir o tú qué haces aquí arriba? ¿Qué hago aquí? Ahí hay un punto de guardado. Pero el punto de guardado también puede significar... Que estoy yendo por el sitio que hay que ir, pero me he dejado algún camino optativo por detrás. ¡Oh! ¡Hola! ¡Uf! Salvado por la baldosa. Que tampoco se hubiera muerto, pero bueno. Ah, la mierda, hay una caja fuerte aquí. Mira las hojas estas de... ¿Cómo son las flores estas chinas? ¿Cómo se llaman? Son muy típicas. Pero bueno, que son muy bonico todo y todo muy bien y eso. Pero bueno. ¡Oh! Gracias por activarme el cacharro, ¿ves? Y de vez en cuando, si nos llevamos bien, podemos trabajar juntos y todo va a salir estupendo, de verdad. Y además, como actúo en el otro lado de la ley, pues no hace falta que me pagues ni comisiones, ni seguro dental, ni nada por el estilo. Porque yo todo en negro, por supuesto, y así desgrabamos muchísimo y todo bien. ¡Anda, mira! Se he conseguido los 40, ¿te lo puedes creer? ¡Oye, me activas esto! ¡No! ¡Aquí, aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Activa aquí, aquí! ¡Estoy aquí! ¡Venga! Ya lo hago yo, de verdad. No se puede contar con la gente. ¡Ah! Pensaba que eso te iba a matar y te ibas a suicidar gracias a ello, pero no. Fíjate que bien por ti. Que yo voy a seguir aquí a lo mío. No te importa, ¿no? Viendo cómo disparas es evidente que no, no te importa. Que también voy a abrir la caja fuerte. No te molestes. Mira, si quieres mirar el álbum mientras yo ativo la caja fuerte, puedes ver los juegos artificiales. No te molestes, gracias, el código de esta caja parece estar escrito en el dialecto de los búhos. No podré resolverlo hasta que encontremos y derrotemos al pájaro que lo ha creado. ¿Qué? Oye, Carmelita, tú no sabrás nada de un código o no sé qué. Que la salamanquesa esta que me habla dentro de mi mente... Eh... De vez en... De vez en... Se ha vuelto inútil, aparentemente. Te he conseguido los 40 mierdas esas, es lo que habíamos quedado. ¿No? Nada. Te he matado ya mucho. Ahora. Bien. Maldice, maldice. Agita el puño. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡Pssst! Vais. Aléjate de mí. Mala pécora. La llave. Quería proponerme cosas indecentes y tengo cosas... Pensaba que era una forma de hablar para no, pásate primero el nivel y luego... Ya sí que abro la caja porque se supone que estás en una situación de máxima tensión porque te están persiguiendo a la policía y eso y no tenemos tiempo. Pensaba que era una forma de hablar, pero literalmente... Hay que volver más adelante cuando hagamos algo. Pero yo he cogido mis 40 gilipolleces, cabrones. Dejarme coger el código. Ese va a ser. Lo tengo claro. Este va a ser 1, 2, 3. Hoy hubiera sido el día. Y no lo podrá ser. Porque... Me ha escondido ahí el 1, 2, 3 seguro. ¿Qué os jugáis? Recordad. El dragón. El dragón es la clave. Para encontrar por fin el camino al 1, 2, 3. La cámara es todo y rebelde. ¿Qué os jugáis le gustó? Te habras. Te... 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 Te...